Dejen de robar, carajo. Esa no es mi frase, pero sí es sentir. Lo dijo Katia González, una congresista paraguaya, en plena sesión del Congreso, cuando denunciaba sobre costos en kits alimenticios, en mascarillas, en gel antibacterial y en alcohol. Si queremos que nos dejen de robar, tenemos que unirnos entre todos y repudiar a quienes nos sacan el pan de la boca y nos hunden en la miseria. Con esto terminó su alocución. Es que la corrupción en época de pandemia no se limita solamente a un municipio, a una localidad, a una ciudad, ni siquiera a un país. Es un virus que está contagiando a América Latina. En Colombia, sobre precios de kits alimenticios, de mascarillas, de insumos médicos, de camillas hospitalarias, fies alcaldes, estaban haciendo fiesta con la plata de los colombianos. Y alcaldes y gobernadores que todavía están en la mira de las instituciones de control en ese país. En Ecuador, 46 contratos fueron adjudicados a una sola familia, una sola familia por 7,7 millones de dólares en hospitales del Seguro Social. Además de sobre precios en kits alimenticios, en mascarillas y en bolsas de cadáveres, donde en el mercado costaban entre 20 y 40, los estaban comprando en 150 dólares. En México, investigan a un hijo de un funcionario que vendió al gobierno ventiladores a sobreprecio. Los vendió en 62 mil dólares. El gobierno pagó eso por unos ventiladores cuando usualmente los estaba adquiriendo en 35 mil 800. En Perú, la Fiscalía tiene más de 500 investigaciones por sobreprecios también en insumos médicos, además de una investigación a la policía por sobrecostos en insumos para la protección de los agentes. Esta investigación cobró la cabeza del ministro de Interior y también del comandante de la policía. Y en Bolivia, un ministro de Salud preso tras las rejas estará tres meses en prisión preventiva mientras se investiga también sobrecostos en ventiladores para hospitales en Bolivia. Bueno, parece que nos cansamos porque nos están robando, sí es verdad, nos han robado desde siempre, pero parece que por primera vez durante esta pandemia las autoridades y todos estamos indignados y estamos haciendo nuestra labor. Lo que pedimos es que las autoridades hagan su trabajo, en serio, no por quedar bien, no por la foto. Y nosotros tenemos que seguir denunciando para que los corruptos sepan que no vamos a dejar que se sigan robando nuestro dinero.